Si soy candidato y gano, ya no volveré a regresar a los foros, ni regresé a nadie, me dedicaré. Roberto Palazuelos ha dejado una huella incuestionable en el mundo del espectáculo. Tristemente dicen que su carrera podría llegar a su fin, debido a que él tiene otras metas a futuro. Un futuro que tal vez está muy, muy cercano de que se cumpla. El actor y rey de los Mirreyes le contó a la prensa que parece que ya se acerca a su final, como figura en el medio artístico. Con sus propias palabras él mencionó, Parece ser que como pintan las cosas, este roto ya se les va. Lo que sucede es que Roberto Palazuelos ya tiene la mano levantada para ser el próximo gobernador de Quintana Roo. El guapísimo actor aseguró que hasta este momento aún no tiene partido, pero aún así ya se encuentra muy, muy alto en las encuestas. Por respeto a la gubernatura, ya no volveré a regresar a los foros, ni regresé a nadie, me dedicaré. Roberto Palazuelos platicó que si llega a ser gobernador, ahí termina todo. Esa es su cima del Everest, digamos que es una meta que él tiene, que en el momento en el que la cumpla, ahí se acaba su carrera. Cuando los medios de comunicación le preguntaron a Roberto Palazuelos que si él no tenía la posibilidad o las ganas de ser presidente, él simplemente dijo que eran ya cosas muy, muy fuertes. Pero que aún así, en una de esas, ¿y quién sabe qué le depara el futuro? Roberto Palazuelos comentó que un evidente le dijo que él sí iba a ser gobernador. Él platicó que cuando se lo dijo, en un principio él se soltó a reír. Pero ahora que curiosamente ya está encaminado, esto le emociona bastante. A trabajar por mi estado, por mi gente, por la naturaleza, por todo lo que hay que hacer. Roberto Palazuelos le advirtió a su público que debemos de estar bien pendientes, porque quizá ahí este ya sea su retiro del medio artístico. Desde el pasado mes de noviembre, Roberto Palazuelos anunció su interés de gobernar Quintana Roo. El guapísimo actor ha vivido en este lugar desde hace más de 25 años. Diversos medios de comunicación tuvieron la oportunidad de hablar con el también empresario, y él mencionó que tal vez la próxima semana él nos tendrá un resultado. Desde el mes de noviembre hemos visto que Roberto Palazuelos ha estado muy activo y muy cercano a diversos personajes políticos de México. Si algo ha caracterizado al nacido en Acapulco, ha sido su honestidad. Además de que, por supuesto, ha sido muy, muy directo. Roberto Palazuelos inició su trayectoria en los años 80. Desde ese momento ha aparecido en diferentes telenovelas, como Mi Segunda Madre y Simplemente María. Roberto Palazuelos también ha tenido la oportunidad de aparecer en reality shows, como Big Brother VIP en 2003, donde su carisma definitivamente nos enamoró a todos y a todas. Probablemente la carrera artística de Roberto Palazuelos llegue a su fin, pero su carrera como político apenas empezaría. ¿Qué es lo que le deparará en un futuro cercano al guapísimo actor? ¿Crees que gane o será mejor que únicamente se dedique a seguir haciendo telenovelas, manejar sus empresas y seguir siendo la cara de todos los mis reyes? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.